Estas son las mascotas que los polinesios han perdido. Empezamos con Ranyux, la ranita que tenían los polinesios y que sin duda nos rompió el corazón con su partida, pues era parte importante de la familia y fue por una rara condición de su piel que partió de este mundo. Ellos la conservaron enterrada abajo de una planta. Una mascota que marcó su vida por completo fue Klein, su primer perrito salchicha que solo estuvo con ellos un año, pues sufrió un infarto fulminante y fue su papá quien llegó a darles esta triste noticia. Terminamos con la pérdida más reciente que fue Coco, su perrito chihuahua que luego de 5 años de compartir su vida con ellos, decidió cuidarlos ahora desde el cielo. Y a través de sus redes sociales, los polinesios nos informaron de esta triste noticia, aunque aún no nos platican el motivo de su muerte. Ahora cuéntame si tú has perdido a una mascota.